En Sadagún recibieron al Ñoño Elías con pancartes y desfile de motos. Los videos de recibimiento al ex valdamentario han desatado un enorme debate en las redes sociales respecto a la sanción social para los políticos condenados. Las imágenes son impactantes, una multitud aclama a un hombre de mediana edad que se bajó de una camioneta. La camisa roja al hombre contrasta con los globos amarillos y las pancartas que la multitud exhibe en su honor. Y tan es así, que en un momento otro hombre, después de un abrazo cerrado de varios segundos, levanta en su espalda al hombre de la camisa amarilla. Visto con prisa, el video pareciera registrar la llegada de un cantante o de un deportista a su pueblo natal. Pero no, se trata del recibimiento que recibió en Sadagún, Córdoba el ex senador Bernardo Lías Vial, conocida por el país como Ñoño Lías. Ñoño Lías quedó en libertad luego de purgar cuatro quintas partes de su condena por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, concierto para delinquir y lavado de activos. En su momento, Elías fue uno de los senadores importantes del partido de la U y un cacique electoral en la costa caribe colombiana. Sin embargo, su estrella se eclipsó por los escándalos de corrupción que asociaron su nombre con el de la multinacional OEBREZ. Elías tiene sobre sí dos condenas de la Corte Suprema de Justicia, una de 2018 y otra de 2021. En otros los videos que circulan en las redes sociales se ve al Ñoño Elías sentado en el puesto de copiloto de una camioneta, con unos niños asomados en la ventanilla superior del carro. Detrás de él hay una caravana de motos que pitan y festejan la libertad del político. El mismo Elías ambientó su salida de la cárcel con un mensaje en su cuenta de Instagram. Y al final de cuentas, todo pasa y el momento esperado llegó. Gracias Dios por mantener la salud, por la enseñanza, por mi familia, por los verdaderos amigos. Gracias Dios por la paciencia infinita, por la fortaleza, por la experiencia adquirida, sin salir a abrazar a los míos. Pa' allá voy y pa'lante. Se lee en este mensaje que viene acompañado de un video de distintos momentos en que animales de encautiverio son devueltos a su hábitat.